Saludos bandas americanistas, estamos totalmente en vivo amigos el día de hoy nuevamente aquí en su canal Yosma con la mejor información como siempre vamos a hablar el día de hoy de este tema Que está rumorándose el día de hoy, Pedro Aquino señores, se va o se queda de América, hay oferta o no hay oferta para que se vaya este jugador Pedro Aquino El Pedroano, ahorita lo vamos a comentar y analizar y platicar con ustedes, también vamos a hablar de Diego Valdés Me están preguntando muchísimo porque dice que no lo ven entrenando, que pasa, incluso no fue ni convocado a la selección chilena para los partidos de las eliminatorias Ahorita vamos a hablar, también vamos a hablar de Jorge Mere, cómo le van los entrenamientos, también todos los refuerzos, si están entrenando o no Para llegar de cara a esta jornada 3 que ya comienza el día sábado señores para el América Pues quédense porque arrancamos como siempre con todos los temas al momento, donde más amigos, aquí en su canal Yosma Pues amigos rapidísimo, les voy a hacer una recomendación para que nunca se pierda ninguna noticia como esta Esta aplicación se llama América de Corazón y la pueden encontrar totalmente gratis en la Play Store Si no, en la parte de aquí abajo se la voy a estar dejando para que vayan y se la instalen a solar Amigos me siguen o no me siguen, pues venga vamos a darle el día de hoy, vamos a mandar los primeros saludos Saludos, quiénes son los primeros que están conectados el día de hoy Vamos a mandar los saludos, a ver a Gustavo PM, saludos Francisco Alejandro Ramírez, dice Aria, saludos Juan Montijo, saludos Guadalupe Chabán, hola, dice Eduardo Manuel Saludos, Yosma Torres, saludos desde San Luis Potosí, nos están viendo saludos desde aquí Tampico, Florida Pues amigos vamos a hablar de este tema, ahorita se empiecen a escribir para analizar y platicar Vamos a hablar de Pedro Aquino, a ver, llega, es verdad que llega una oferta a la América Si o no, porque se está rumorando, por ahí unos medios comentan que llegó una oferta de Arriba de 7 millones de dólares para llevarse al peruano amigos Pues lo que tengo al momento yo, lo que sé es que al momento no hay oferta señores No hay oferta para Pedro Aquino para que se vaya a jugar a un equipo Si hubo en su momento, ya lo comentamos hace un par de semanas que si había llegado una oferta Y se analizó incluso con el jugador y su representante Pero en este momento el jugador está concentrado, está recuperándose para ya de cara a este partido de la jornada 3 Y este torneo que se viene para el peruano Pero amigos, a ver, en dado caso de que sea verdad que llega una oferta jugosa Que la América no se puede resistir A ver amigos, ustedes que opinan, hace una encuesta, que debe hacer la América Dejar en lo económico y que se quede jugador para lo futbolístico de la América Para lo que se viene para este torneo Que debe hacer la América De mi punto de vista creo que, pues, también depende mucho del jugador Si el jugador ya no se quiere ir hasta Europa Si quiere cumplir sus sueños Creo que la América hemos visto a lo largo de este tiempo Que, pues una, no le mete trabas tanto a jugadores que se vayan a Europa Y si lógicamente vienen acompañados de una buena oferta Siempre se van de la América Ahí está el caso de Guido Rodríguez De Agustín Marchesin cuando se fueron a Europa Así que lo de Edson Álvarez Hay muchos jugadores, este, para nombrar algunos Que el América no le mete trabas Lógicamente tienen que venir acompañados de una buena oferta Incluso lo de Guido Rodríguez Así que no les extrañe Vamos a ver qué pasa En dado caso que se vaya Pedro Aquino Pues sí, sería una baja muy sensible Porque, pues, es un jugador que le vino a cambiar la cara a la América Yo sé que muchos están enojados con este jugador, con el peruano Por lo que pasó en la liguilla Porque jugó con su selección Y se lastimó, pero ha rendido en la América Creo que ha sido de los pocos jugadores que han llegado Y rápidamente se ha acoplado el equipo a la presión Incluso no hemos olvidado un poco de Guido Rodríguez Que llegó en su posición Así que creo que la América Debe analizar muy bien En dado caso que sí tenga esta oferta Dicen que es una oferta interesante Por ahí están comentando que arriba de 7 millones de dólares Pues la América debe decir Porque ya está a la vuelta de la esquina Ya se está cerrando este repase de fichajes Es muy difícil encontrar y negociar otro jugador en esa posición Está Jonathan Dos Santos Pero creo que Jonathan Dos Santos viene empezando Terminó la baja en el Galaxy Así que no está al nivel de Pedro Enquino Incluso estando lesionado ahorita Y está lo de Diego Valdés Este jugador que ahorita vamos a hablar Pero creo que mi punto de vista sería una baja muy sensible Vamos a ver que están colocando ustedes Que se vaya Pedro Aquino O que se quede en la América Y ya el siguiente torneo Que si se quiere ir que busquen a un jugador Aquí vamos a ver que dice la banda Dice a donde se va Juan Uriel Lo que sabíamos en esta ocasión no sabemos Lo que sabíamos hace un par de semanas Es que era a la Liga Premier Donde estaba Chicharito O algo así Vamos a buscar aquí el nombre De la Liga Premier Donde Estaba jugando el Chicharo me parece Vamos a ver Incluso habían comentado que Andaban buscando un jugador de De las características De Pedro Aquino Parecida a la característica Por eso hace unas semanas Habíamos rumorado Que se podría jugar a la Liga Premier Vamos a ver Lo que sabemos es que ahorita Ahorita lo que sé Es que no hay ofertas Por Pedro Aquino Pero pues si sería una baja Muy sensible para la América Encontrar o reforzarte ahorita En esa posición Creo que la América Debe analizar muy bien La situación De este jugador De este que lo están buscando En este En Inglaterra Más que nada En la Liga Premier Perdón Era el West Ham El West Ham Lo estaba buscando Hace un par de semanas Habíamos comentado Que el West Ham Este quería A un jugador de la característica De Pedro Aquino Vamos a ver Que pasa en las siguientes horas O siguientes días Si es verdad Que hay una oferta Va a salir lógicamente El equipo Que se lo quiera llevar En mi punto de vista Creo que Pedro Aquino Se debe quedar en el América Ese es mi punto de vista Pueden pensar igual que yo O diferente Vamos a ver Que dice Solo falta que se vaya Ochoa Ya Ya este Si quieren correr a todos O sea ya Bájenle con las bajas Ya O sea ya se fueron muchísimo Se fue Nico Castillo Nico Benetti Jugadores que Creo que en mi punto de vista No hacía la diferencia Fernando Madrigal Chucho López Nico Castillo Nico Benetti Este Renato Ibarra Pues no lo metían Quien más estaba En el América Mario Zuna También este Nico Benetti Que se fue a Mazatlán Lo de Córdoba Que sale Lo abuchean En tigres Ojo con lo de Sebastián Córdoba Creo que le está pasando Lo mismo En el América A lo mejor Tenía razón A lo mejor Santiago Solari Sobre el tema De Sebastián Córdoba Este Estaba inflado Como dicen por ahí Creo que le quedó grande La playera de la América Porque en tigres Le está pasando lo mismo No 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 funciona Y Dice por aquí ¿Qué pasa con Marchesín? Pues Marchesín Ha colocado Varios Varios Este Varias historias En su Instagram Donde Todavía recuerda A la América Pues amigos Pero ahorita Tendría que irse Guillermo Ochoa A la MLS Para que pueda llegar Este Marchesín Lo veo muy complicado No creo que pase Ahorita Dice que se vaya Pues no ha llegado Una oferta Por Rubio Martínez Creo que Creo que es una indirecta Lo que le está haciendo La América O la directiva Buscando a ese extremo Derecho Porque lógicamente Ahí juega Rubio Martínez Cuando empieza a ver Que ya es banca Que ya no es prescindible En el América Él solo Y su representante Van a buscar equipo De a mí se acuerdan Para el siguiente torneo Dice Que tan cierto Que el fichaje De Paul Ya lo comentamos En la mañana Este fichaje Está cerrado Llega a la América Por un año Con alternativa A compra Ahorita En estos días No puede ser presentado Porque el club Está convocado Con la selección De su país Aprovecho para decir Que tiene doble nacionalidad No ocupa Plaza de extranjero Es un buen refuerzo Pero la América Está buscando Un extremo más En la mañana Lo comentamos No sale todavía El nombre De ese extremo Que está buscando En punto de vista Creo que le dirán Le deben dar oportunidad A la cantera Ahí está Marston Palma Iker Moreno Tenemos varios jugadores Interesantes Creo que ya Con que cierran A Paola A Paola Riola Y traigan A los refuerzos Dice Que paso con Aquino Apenas llegué Dice Martón SZN Pues lo que comentamos Supuestamente había llegado Una oferta Sobre él Arriba de 7 millones De dólares Pero al momento Lo que tengo Es que no ha llegado Ninguna oferta Me comentan Por este jugador Incluso él está comprometido Con el equipo Quiere quedarse Dice Gonzalo Plata Por aquí Dice que traigan Agustín Dice Ernesto Royo Martínez Delantero Bueno Pero cuando juega Con su selección En Colombia Lo tiran por extremo A Royo Martínez Yo sé que no es extremo Pero es delantero Pero ha funcionado Muy bien En la selección colombiana Por extremo Dice Que se vaya Oscar Jiménez Pues imagínense Tener a la banca A Marchesín Imagínense Que estuviera Ochoa de titular O Marchesín Sería Para nosotros Americanistas Sería espectacular Tener a dos porteros De esa categoría Pero Sería desperdiciado Dice Que pasó Con el estreno Que quería Solari En el Real Madrid Pues no sé Aquí dice Fuera Fuera Santiago Solari Dice Que pasó Con Canovino Dice Diego Pues está En la América Hasta aquí Ya tiene Sobre los refuerzos Vamos a ver Si traen A otro Extremo O ya queda Así en la América Al momento Lo que sabemos El último refuerzo Es que Es Paul Arreola Este jugador Doble nacionalidad Estados Unidos Y mexicano Que llega A la América Es lo único Que sabemos Por ahí sabemos Que están buscando Un extremo Tanto en Sudamérica Como en Europa A marchas forzadas Porque pues ya se le cayeron El A El B El C El D El E Todo el abecedario Se le cayó A Santiago Baños Así que está Buscando Un extremo Derecho A marcha Forzada Lo de aquí No es verdad Es humo Pues Lo que acabo De decir Es que De hecho Sacó Algunos medios Como que llegó Una oferta Pero Lo que tengo Yo les digo Es que no ha llegado Una oferta Lo que me comentan Es que no hay oferta Al momento no hay oferta Por la América Si lo hubo De que si hubo Una oferta Por Pedro Aquino Si lo hubo Pero en este momento No ha llegado Otra oferta Dice Diego Santi Ya tienen goleadores El chiste es que Jueguen ofensivamente Así es Creo que Aquí el tema Es de Santiago Solari Debe cambiar su postura De atacar También Este Eso Lo que no No me ha gustado La América Sale a jugar Como equipo chico Hay que decirlo Y A defenderse Mete un gol Y se defiende No ataca Muy ofensivo O sea Debe ir Desbordarse A meter Uno Dos Tres goles Hasta Tire Tire Centro Los extremos Los delanteros Creo que la América Ha jugado como equipo chico También hay que eso Decirle a Santiago Solari Que la América Está jugando como equipo chico Y no somos Un equipo chico Somos Un equipo grande Que no sale A esperar al rival O a estar atrás Tirado Con los once Ese es mi punto de vista En el partido de Puebla No me gustó Nada Nada A pesar de que Estábamos jugando Con uno menos El América Consiguió un gol A los diez segundos De milagro Un balonazo Que le pegó mal Ahí todo chorreado Chava Reyes La metió Pero A partir de eso No generó nada El América No generó nada Por ahí Algunas Chispazos Tiene que trabajar Muchísimo Y el América Tiene que cambiar Creo que Por aquí Dice Vargas Ochoa No debe salir No sabe achicar Dice Por aquí Solo escritura Aquí no Solo sale Con unos diez O quince millones Pues debe de Debe de El América Debe de acostumbranza Así como lo hacen En Sudamérica Por jugadores Un jugador de veinte años Le está pidiendo Arriba de cinco millones O sea Este jugador ya es probado Pedro Aquino Seleccionado de su país O sea ya Es un jugador ya Este experimentado Pedro Aquino Que suba al Messi Mexicano De primer equipo Ahí está Iker Moreno Que la apodaban El Messi Mexicano A ver Eso es lo que a mí Me molesta De la directiva de América Que ven otro jugador En otro equipo Con cualidades Como esto De Pablo Solari La verdad Creo que Si este Iker Moreno Estuviera en otro equipo Ya lo estuvieran buscando Tenemos ahí En la cantera Carajo Tenemos ahí Un refuerzo Que podría subir A la primera Y no lo suben Que vayan por Ocampo Pues no Ocampo se cayó Dice Juniors Saludos Pues a ver amigos Vamos a ver Cómo está el equipo La actualidad del equipo Vamos a ver Para Para Empezarnos Digamos A empapar De lo que ya se viene La jornada 3 Ya entrenó Jorge Mere Que esa buena noticia Ya está entrenando No tiene problemas Para estar entrenando Ya está entrenando Desde ya Desde el día de hoy Empezó a entrenar Con sus compañeros Esa es una buena noticia No creo que esté Para el partido Del día sábado Tal vez Si sigue entrenando bien Para el siguiente partido De la jornada Este 4 Jonathan Dos Santos Ya está entrenando Al 100 Ya por fin Ya está registrado Ya puede jugar Incluso fue un partido Amistoso Ante Atlante Lo de Diego Valdés Me puede enterar También Por ahí Que Varios me están preguntando Que no han visto Que suban fotos De él Y si efectivamente En las redes sociales Como que no han subido Pero si ya tuvo minutos El partido Amistoso Ante el Atlante Lo que si me causa Digamos Asombro Porque No fue convocado A la selección chilena En estos partidos De eliminatoria Ante Argentina Y Bolivia El 15 y 16 En las eliminatorias Así que Por un lado Nosotros Americanistas Estamos contentos Porque Se decía Que viene saliendo De una lesión No estaba bien Físicamente Por eso No jugó En la jornada 1 Ante Puebla Y así que Por un lado Nosotros Americanistas Estamos bien Por el lado De él Digamos que Es una oportunidad Que se le va a jugar En la selección De su país Para que Lógicamente Ya se viene El mundial Estamos en año Mundialista Catar Así que Catar va 2022 Para este mundial Varios jugadores Se quieren probar Varios jugadores Quieren sobresalir En sus equipos Quieren destacar Para ir al mundial Así que Pues Diego Valdez Está bien Físicamente Todos están entrenando Al parejo Sendejas Ya entrenó al parejo Ya está bien Físicamente Por ahí puede salir En segundo tiempo No creo que vaya De inicio Sería O igual Asombra a todos Y manda a Alejandro Sendejas En lugar de Mauro Lainez Santiago Solari Que está suspendido También para este partido Pues amigos Hasta aquí la noticia Lo de Pedro Aquino Pues Hubo una oferta Hace varias semanas Pero en este En este momento No ha llegado Ninguna oferta Es lo que tenemos Al momento Por ahí Si llegó Ojalá La América La analice bien Porque Ya también Está a la vuelta De la esquina Ya se está acabando El cierre de fichajes Y traer a un jugador De la característica De Pedro Aquino O Este Digamos De la misma Característica O superior Va a ser complicado Si no podemos Traer un extremo derecho En este momento Pensar en otro Refuerzo En esa posición Va a ser complicado Así que la América Pienso que la debe analizar Muy bien Si efectivamente Hay una Una oferta Que yo ahorita Me comentan Que no hay Pero si hay Una oferta Esperemos que la América Lo analice Muy bien Sobre Pedro Aquino Ese es mi punto de vista Vamos a mandar Los últimos saludos Y a ver Que están comentando Ustedes Dice David Alvarado Martínez Salúdame Yosma Nico Felipe América tiene un buen Refuerzo en la cantera Es lo que acabo de decir Iván dice Por aquí Iván Alberto Ramírez Que traigan A El científico del gol Dice Salvador Díaz Saludos Luis Enrique Vález Que saludos Amigos Yosma Desde Sinaloa Muchas gracias A toda la gente Que nos ve En Sinaloa Por aquí Dice Junior Camarillo Darwin March Y Darwin Pues O sea A mí me gustaría Muchísimos jugadores Pero Con lo que hemos visto Con América Ya Este Ya ni se sabe Dice Por aquí Diego Salúdame Gael Tadeo Saludos De León Guanajuato Muchas gracias Alberto Aguilar Saludos De Tabasco México Pues amigos Yo me despido Siganme en mis redes sociales Como Oficial Dorma Y recuerden Estamos al tanto amigos Cualquier noticia Cualquier espectaculación Cualquier cosa que pase Este En torno a América Aquí estamos Transmitiendo Totalmente En vivo Amigos Seamos en mis redes sociales Como Oficial Yosma Para platicar Analizar Y este Platicar Todas las noticias No somos los expertos Como dicen Este por ahí Pero Analizamos Y platicamos Para que usted Esté bien Enterado De todo Lo que pasa En América Pues yo me despido Venga Vámonos Bajos Vámonos Música ¡Gracias!